Muy buenos días y bienvenidos al canal de The Pau Sistemas. Soy Tania y hoy vamos a ver un tutorial de la máscara, una herramienta que tienes en nuestra página web para dar a conocer a tu cliente final un catálogo muy extenso de productos con PVP sin necesidad de acumular stock en tu almacén. Incluso mediante Dross Sipping se lo enviaremos en un paquete neutro a tu cliente. Por otro lado, si trabajas visitando clientes puedes poner la máscara en tu smartphone o tablet y vender a través de ella. Puedes elegir los márgenes que quieres aplicar y saber de forma encubierta el margen que lleva cada artículo y crear y enviar presupuestos a tu cliente final. Se quedan guardados y así puedes tener un histórico de ellos. Todo esto sin coste alguno. Lo que ve tu cliente es una página web con tu logo y artículos con PVP IVA incluido. Para activarla solo tienes que estar registrado en depau.com o depau.es y una vez registrado solicitar de manera gratuita la activación de la máscara. Para configurar la máscara hacemos clic en mi cuenta y en mi máscara. En subir mi logo podemos añadir nuestro logo para que aparezca en nuestra máscara. Hay que tener en cuenta las medidas que aparecen. Clicaríamos en seleccionar archivo, escogemos el que queremos y añadir logo. Nos confirma que se ha subido correctamente y ya lo tenemos. Cuando entremos en la máscara lo veremos así. En márgenes de venta podemos elegir la manera de poner los márgenes. Podemos utilizar la tarifa PVP de .d que es la tarifa que nosotros recomendamos porque están puestos teniendo en cuenta el precio de mercado y estos precios se actualizan al momento. Podemos elegir también que todas las familias tengan el mismo margen y así todos los productos tendrán el mismo porcentaje de margen. Y por último podemos establecer los márgenes por familias de productos. Se nos abre un desplegable con todas las familias que hay en la web y si clicamos en una de las familias se nos despliegan todas las subfamilias de la familia y así podemos poner un porcentaje de margen distinto en cada subfamilia. Si por casualidad se te pasara a poner un margen en una familia o subfamilia el programa te va a aplicar el margen que tengas en todas las familias a este margen para que así no se te quede ningún producto a precio de coste. Al hablar de márgenes voy a hacer un inciso para explicar la fórmula que usamos para aplicarlo. Es muy sencilla. A 100 le restamos el margen de la tarifa. Pongamos que es un 5%. Sería 100 menos 5 igual a 95. Ahora 95 lo dividimos entre 100 y nos queda 0,95. Se coge el precio de coste que tenemos pongamos que son 353 euros pues 353 entre 0,95 nos da 371,58 y a este precio ya sólo nos queda sumarle el 21% dándonos un resultado de 449,60 euros que sería ya el pvp IVA incluido. Esta sería la manera correcta de hacerlo y no da el mismo resultado que sumarle un 5% al precio de coste. En el apartado de opciones de mi máscara tenemos dos casillas que marcar. Comprar desde la máscara para poder hacer el pedido directamente o desde un presupuesto que previamente le has hecho al cliente y tienes guardado y la casilla de consultar márgenes en línea. Esta opción nos va a permitir ver el margen de cada producto de manera encubierta cuando estemos con la máscara activada. Simplemente tendremos que poner el cursor encima del producto. Aparece la referencia y al final un número. Ese número nos indica el tanto por ciento de margen que lleva. Una vez configurado todo, para usar la máscara sólo tendrás que picar en el botón máscara y la web se pondrá de color negro y sin que aparezca de pau por ninguna parte. Tendrás tu logo si lo has puesto y puedes ver tanto tú como tu cliente todos los productos que tenemos al precio de venta con el IVA incluido. Para hacer un presupuesto a tu cliente, clicaremos en nuevo presupuesto. Le tenemos que dar un nombre, guardamos y a partir de aquí vamos añadiendo productos de esta manera, clicando aquí. Después podremos ver el presupuesto que hemos hecho y dentro de este podremos cambiar las cantidades, borrar artículos, enviarlo por correo electrónico, mostrar o no el precio total y pasarlo todo al carrito desde aquí. Si en la configuración inicial de la máscara hemos marcado la casilla comprar desde la máscara, como hemos visto anteriormente. Para hacerlo tendremos que poner nuestra contraseña para verificar que lo estamos haciendo nosotros. La contraseña es la misma que tienes para acceder a la web de depau y así podremos dejar con total tranquilidad a nuestro cliente a solas con la web. Ahora lo tenemos en el carrito. Por otro lado tenemos el botón de presupuestos. En este apartado podemos ver el historial de presupuestos que tenemos hecho. Podemos borrarlos, modificarlos y hacer un pedido. A la hora de comprarlo lo podrás hacer sin salirte de la máscara, pero recuerda que a la hora de hacer el pedido sí aparecerán tus precios. Tendremos que irnos al carrito, meter nuestra contraseña y ahora vemos nuestro pedido y sólo tendremos que finalizarlo. Para salir de la máscara tendrás que poner tu clave para que nadie que no seas tú pueda ver tu precio de coste. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que los precios varían. Si tu cliente te acepta el presupuesto otro día deberás actualizarlo antes de hacer el pedido. Y hasta aquí el tutorial de cómo se configura y utiliza la máscara. Como habréis podido comprobar es una herramienta muy intuitiva, pero si tienes cualquier consulta puedes hablar con tu comercial o dejarnos un comentario. ¡Hasta la próxima!